La Vega es uno de los municipios que conforman el departamento de Estelí, un bonito destino para conocer en estas vacaciones de verano. Entre su oferta de destinos turísticos se encuentra el centro recreativo Las Vegas, ubicado sobre la carretera panamericana a la entrada de la ciudad. Y Las Vegas es un centro recreativo en el cual damos la bienvenida a todos nuestros visitantes para que disfruten de la buena comida, la buena atención, la piscina, la piscina de niños también y sobre todo la calma, la tranquilidad y el buen servicio. Si visita la tierra de alfareros Condega, hacer una parada en este centro recreativo es una excelente opción para relajarse y disfrutar de su variado menú. Un amplio menú sobre pollo, res, cerdo. Tenemos todos los maricos, camarones, pescado frito. Tenemos también para ofrecer lo que son bocas, bocas mixtas, alitas. Para todos los gustos, desde niños hasta adultos. También los domingos, todos los domingos organizamos actividades para dar la bienvenida al verano. La gente puede venir, visitarnos, disfrutar de buena música, chicheros, el DJ, el buen ambiente, la piscina refrescante, la cerveza fría y el mejor servicio que van a encontrar aquí en Condega. Es un espacio de sana recreación para toda la familia. Los invitamos a visitarnos ahorita por el verano. Claro, vengan a disfrutar con nosotros y todo el año estamos abiertos. Las vacaciones de verano están a la vuelta de la esquina. El centro recreativo Las Vegas debe estar en su lista de lugares a visitar. En Condega Estelí les informó su Lady Talavera. Gracias por informarte con nosotros. Ahora te invitamos a suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro contenido.